Sorprendidos se vieron los funcionarios de la Fiscalía del Municipio de La Apartada, cuando en horas de la mañana al llegar a la sede ubicada en el barrio La Frontera, calle 22, estos no pudieron ingresar, pues las rejas estaban con cadenas y candados. Al notar esta situación, llamaron al vigilante de la sede, quien les expresó que él tampoco había podido ingresar, pues la dueña del inmueble donde están ubicadas las oficinas de la Fiscalía decidió poner candado hasta que el municipio no le cancele la deuda de arriendo que tienen, expresó el vigilante. La dueña del inmueble asegura que el municipio le adeuda 12 meses de arriendo que no han podido ser cancelados por la falta de un convenio interadministrativo entre la Fiscalía Departamental y el municipio de La Apartada.